No sé qué habrá pasado ahí, pero está la cosa un poco difícil. Así que vamos a estar lo menos posible por allí. De acuerdo. Uy, eso no ha llegado a fuerte, pero bueno. Sí, los Tennessee, por lo que tengo entendido, no están nada mal. No sé, ya me estoy dando cuenta, ya. ¡Conejo! De hecho, en un principio yo iba a comercializar... Antes a los Tennessee que los Kataqui. Por tener el punto de distinción. Sí. Porque en Blackwater el caballo... Barato, entre comillas, es el Kataqui. Por eso hay tanta gente con Kataqui, de hecho. Sí, claro. A ver, es que son los que más población hay, los que menos valen. Creo recordar que el Tennessee vale exactamente lo mismo. Porque he vendido varios antes de la noticia de la cría y todo esto. Porque el proyecto de cría, al final, cuando lo empezamos a hacer... Caballos así no lo solía llevar. A lo mejor es llevar de todo, porque para la gente nueva que llegue al condado... No va a tener mucho... Como para un caballo, mejor. Ya. Por eso... Por eso lo que suelo hacer es... Tener... Los que más suelen pedir. Oscuro, claro o marrón. Buenas tardes, señor. Me siento pequeña. No sé por lo que dices. Por varios... Motivos, fíjese usted. Los padres no voy a mencionar porque no me encuentro en un lugar como para ello. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Lobos, corre! ¿Estás bien? Sí, 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 he disparado simplemente para ahuyentar Yo ya estoy curado de espanto con los lobos No, sí, yo también, pero a ver, me preocupa Que dan daño Buenos días Qué buena compañera ¿Ya no quedan compañeras así? A ver, es que... ¿Qué ha sido eso? Pecaris Va ahí en la heladera Sí, sí, los cerditos Es que ha hecho un sonido Que parecía el mismo diablo ¿Pero hay? Morgan, Morgan Curioso Sí, en esta zona es zona de Morgan Y un... ¿Un qué? Perdón Un algo Un algo bastante bonito ¿Dónde está? Eh, no sé Creo que lo he perdido de vista Bueno, vamos a armadillo, anda Al final me la llevo Está mirando a mí En efecto Al final te la llevas ¿Ese es una amenaza? Señor Henry Depende Estoy por domar el marrón Porque no tengo Kentucky marrón Porque tengo el... El marrón oscuro, ¿verdad? Eh, sí No hay otro marrón, ¿no? ¿Crees? A ver, está el crema Que es un marrón... Ah, no El crema Lo tengo El crema lo tengo Y el... El... Tordo Ruano Ruano, ruano Ruano, claro Claro, claro Y el ruano también Así que Ahora vuelvo De acuerdo Ruano No sé qué acaba de pasar A ver Yo he llamado a mi caballo Para tomar mis armas Y como que el otro ha hecho Ah, bueno No pasa nada Sabemos dónde Dónde hay tenesis Al menos yo Si no lo sabes tú Te... Ah, no te preocupes Yo ya exploraré Por mi cuenta Nada Por tu cuenta ¿Dónde está el trabajo en equipo? Ay, discúlpeme Señor Henry No se preocupe Exploraré con usted Como buena compañera Exacto La cream Es súper bonita Esa cream Se le puede arreglar Se le echa un producto Para que sea más larga De ese color Sí, sí, sí Imagínate mezclar Ese o esa No sé lo que es Ese Vale, he visto los patapines Eh... Con... Uno blanco Que salga con manchas Tengo... Tengo el crema Bueno Sirve Un color claro Con más oscuro Porque Blanco Blanco no he visto Ninguno Ningún petaki ¿Tú ¿Tú has visto alguno? Blanco he visto Un ca... Buena... Buenos días Eh... Blanco con patas negras Ah, pues... Yo no los he visto así O quizá no era uno de esos O sea, era otra Un caballo De esos Raros Que aparecen de vez en cuando Y... Pase de él ¿Sabes? Puede ser, puede ser Eh... Bastante probable Pues en la zona que... Que hemos ido Que hemos pasado Pasado por al lado Ahí eran los... La zona de pasto De los Nokotas Justamente por esta hora Más o menos Solo que... Claro Y cuánto... A ver, así como de curiosidad Como si yo pudiera hacer algo así No sé ¿Cuánto es los papeles De el Nokotas? Eh, 50 Yo también pensaba Que era más jaro Jejeje Media vuelta, ¿no? Me lo estoy pensando, eh Por tener uno para venderlo Más o otra cosa Eh... Pues vamos Yo me sé la zona Si me permites Un segundito Porque me sé la zona exacta Claro, señor Henry Y para usted Todo el tiempo del mundo No, de hecho Es un camino recto Ah, vale Está... Estate alerta Porque es esta zona Delante hay caballo Creo Morgan Voy a hacer rodeo por arriba Ok Ok Sin ¡Habba te pastora o la otra! Y ¿Qué? Ya No, cuando pasta algo que no son nocotas, no, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, que tiene que estar solo él. Exacto, de hecho suelen estar en pareja siempre. Vale, pues voy a espantar a ese y ya está. Sí, de hecho lo que yo hice literalmente fue... Venga, venga. Qué bonito el pelo rojo, ¿no? Sí. Me he quedado mirándolo como gola. Oh. Voy a ir... Uy, 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 uy. ¡Hostia! Sí, sí, cuidado, cuidado. No, 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 no. No tengo fuerza, no tengo fuerza. Lo hago yo, lo hago yo. ¿Dónde? Ahí abajo. ¡Hostia! Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. El caballo no lo sé, pero... Bueno, más o menos. ¿Te encuentras bien, de verdad? Sí, 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 sí. Para mí ha sido una caída tonta. Para el caballo sí que... El pobre... Dale zanahoria. Sí, sí, sí. ¿Dónde te has quedado, hijo mío? Lo he visto. Sígueme. ¿Eres que vas igual que tú o...? A poder ser... Tú tengo un poco de integridad. Valórate un poco. Valórate. Vale, pues... Ha salido corriendo en esta dirección. Así que ya no sé dónde estará. Bueno. Algo me dice que... Voy a ir... En lo que tú miras y tienes este reclamo... Justo ahí, en esa montaña de enfrente... A ver si... A ver si... Pío, de casualidad. Sí, vale. No te preocupes. Los dalmatas. Vale. Por favor, brazos, no me falléis otra vez. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Estaba cerrado! ¡Ah! ¡Mira cómo se revuelca! ¿Qué pasa? Que si nunca vaya revolcándose ahí Qué bonita es la naturaleza cuando quiere Cuando no intenta matarte, ¿sí? ¡Claro! Si intenta matar, pues... ¡Vamos mal! Vale, pues... Vamos... A la zona... Al establo de... De... De Tam... Y eso... ¡Un pura sangre marrón! ¡Mira! ¡Ese no lo tenemos! Si no tienes dinero encima, ya tengo más dinero encima del que debería F1 Bámbán, ch'ch'ch". El Tantas ya me dig blonde... es rojizo como rojizo marrón y un semental pura sangre que teníamos nosotros ¿era una yegua o un semental? yo tengo un pura sangre hembra y tú tienes un semental y ahora tenemos aparte un semental un semental extra de un color distinto podemos sacar variedades ¿tienes dinero encima? tengo casi 200 dólares vale, entonces creo que te da ¿eran 150? 150 eso habría que apuntarlo cuanto antes sí, eso estoy encargándome de poner una libretita ahí con cada categoría porque sí que es cierto que otra cosa no pero buena memoria no es que tenga al menos no para números como me cuesta como me cuesta el que es de todo morder mucha lengua pues imagínate yo pobrecito el cangrejo por un momento te has vuelto en la tina sí no sé qué va a pasar escúchame intentame no decir la R y me comió media palabra ya, ya, ya te has vuelto en la tina de repente es que estar aquí me hace mal quiero derecha no me acuerdo se puede ir por ambas ya depende no sé por aquí literalmente ambas creo que llevan al mismo sitio he sentido que casi me deshidrato sí, ¿no? sí